Coracid Noticias, informa. Hoy es lunes 4 de diciembre y esta es la información. Registra avance del 90% construcción del albergue para familias de pacientes en la Ciudad de la Salud. Prácticamente están haciendo ahorita la parte final que es forrar el edificio. Inicia formalmente el proceso electoral 2023-2024 en el Estado. Se elegirán 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad. El día de hoy celebramos la sesión solemne que marca la ley y el reglamento de sesiones de este Consejo General, en donde todos tienen el derecho de participar como en cualquier tipo de sesión. Entregan cartillas de identidad militar de la clase 2004, remisos y mujeres voluntarias en la zona militar de Panotla. Esperamos una buena conducta cívico y familiar, de mayor respeto a la mujer, por el bien propio de su familia y de su país. Asisten cientos de personas a la 19ª edición de la Feria del Taco de Canasta en San Vicente, Chilo Xochitla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta, su primera emisión de Coracid Noticias. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Y también saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, donde nos puede localizar como Coracid Noticias. Edith López, la acompañaré durante esta hora con la más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya le comentábamos, la construcción del albergue para familias de pacientes que se ubicará en la zona de hospitales de San Matías de Petomatitlán registra un avance del 90%, así lo informó la Secretaría de Salud. La construcción del albergue para familiares de pacientes en la Ciudad de la Salud de San Matías de Petomatitlán registra un avance del 90%, informó el Secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses. Prácticamente están haciendo ahorita la parte final, que es forrar el edificio para que tenga igual una huella de carbono prácticamente muy baja y cero mantenimiento con las placas de alocubón, que es con lo que va a ir forrado este albergue. Explicó que el edificio recibirá a habitantes de zonas alejadas del estado con la finalidad de apoyarlos con el hospedaje durante el tratamiento del paciente. Tiene un área de comedor para que puedan comer, tiene área de dormitorios también, y tiene una ludoteca, el jardín, y pues está diseñado sobre prácticamente 17 mil metros cuadrados. Tiene una capacidad de 45 pacientes. Si habláramos que vienen acompañados, tendríamos una capacidad para 90 personas. Este será el primer albergue de este tipo en la entidad, y se prevé que esté listo antes de que termine el año, ya que la temporada invernal resulta bastante hostil para los familiares de los pacientes, debido a que en ocasiones duermen a la interperie. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez. Les recordamos que continúan realizándose la campaña estatal de mastografías gratuitas. Hasta el próximo 22 de diciembre se realizarán estos estudios en el Hospital del IMSS y en estar de los municipios de Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxco y el Carmen Tequesquitla en un horario de 9 a 17 horas. Los requisitos que solicitan es tener de 40 a 69 años de edad, presentar original y copia de alguna identificación oficial como credencial para votar del INAPAM o licencia de conducir y una copia del CURP. Además, las personas que quieran realizarse este examen recuerden que deberán presentarse sin joyería, con depilación axilar y sin productos cosméticos como perfumes o antitranspirantes. También deberán acudir con ropa cómoda en dos piezas para facilitar el acceso a la zona mamaria. Lo invitamos a que aproveche estos servicios. Y continúan registrándose bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Hoy precisamente se pronostican lluvias, así que le invitamos a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud para cuidar nuestra salud. Ante el descenso de la temperatura por la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Tlaxcala exhorta a la población a extremar precauciones en el cuidado de su salud, en especial de grupos vulnerables como infantes y personas adulta mayores, señaló la jefa de Oficina de Vigilancia Epidemiológica de la CESA, Alejandra Judith Castillo Martínez. Se hace hincapié en abrigar especialmente a los niños, a los adultos mayores, con ropa gruesa, con una capa preferencia de algodón y que eviten prendas ajustadas o de tela sintética. También cuidar la parte respiratoria de nariz y boquita con el uso de cubrebocas, con estos fríos. De igual forma se recomienda a la población evitar corrientes de aire frío, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar alcohol gel, además del estornudo de etiqueta y en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, evitar asistir a lugares concurridos, no automedicarse y acudir a su unidad de salud. Hasta el momento tenemos nueve brotes de enfermedades respiratorias, pero todos estos son tratados de manera ambulatoria, nada de gravedad. Estas enfermedades respiratorias agudas han sido por COVID, de influenza, tipo B. También la medida universal para prevención es la vacunación. Entonces sí les solicito, por favor, que acudan a completar su cartilla de vacunación. Es importante vacunar a niñas, niños, grupos de riesgo y adultos mayores contra la influenza y COVID-19. Las vacunas están disponibles en las unidades médicas del Estado. Con información de Edith López, Corazit Noticias. Les recordamos usar la técnica de la cebollita. Recuerde capas de ropa, su playera, su camisa, suéter, chamarra, gorro, bufanda, en fin. Abríguese, cuídese, no se exponga. Y vamos a más información. El FOMFLAX dio a conocer que durante este año ha beneficiado con financiamiento a más de 2.400 familias. El gobierno del Estado, a través del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, benefició a 2.472 familias con financiamiento en los sectores económicos, agrícola, ganadero, comercial, industrial y de servicios, informó su director, Javier Rivera Bonilla. La colocación que llevamos del 1 de enero al día 27 de noviembre del 2023, llevamos 2.095 personas orientadas, llevamos 1.648 solicitudes recibidas y en colocación de créditos llevamos 1.545 créditos autorizados, 1.100 son mujeres y 445 son hombres, con una inversión de 44.683.013 pesos, que es lo que se ha colocado, 2.472 familias beneficiadas y en los cinco sectores. La entrega de créditos continuará hasta la segunda semana de diciembre. Las solicitudes que se reciben durante las últimas dos semanas serán programadas para el otorgamiento de los fondos en la primera semana de enero. Vamos a mantener los créditos hasta mediados de diciembre, ¿por qué? Porque ya después ya no está abierto el registro, muchos de ellos o sea tienen que ir a registrar realmente los créditos para que se les pueda dar el otorgamiento del crédito, o a lo mejor van a ser muy pocos créditos los que se ven, pero de créditos de los microcréditos son de 5.000, 10.000 pesos, 15.000 pesos, tal vez podría ser, pero serían muy pocos. Rivera Bonilla puntualizó que la credibilidad de la población ha permitido rebasar las metas planteadas en un 36 por ciento gracias al compromiso de la institución con los acreditados quienes cumplen con el pago puntual de los créditos. Los interesados pueden acudir a las oficinas del FOMTLAX ubicadas en Boulevard del Maestro 1902, la Loma Chicotencat en la capital del estado, o bien solicitar informes al número telefónico 246-46-649-60. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite recomendaciones para prevenir accidentes por el uso de pirotecnia durante los festejos de fin de año. Aquí le tenemos todos los detalles de la información. Por favor, ponga mucha atención. En México se acostumbra a celebrar las fiestas decembrinas con pirotecnia, pero la detonación de este tipo de artefactos puede terminar en lesiones prevenibles en las personas que los manipulan y en quienes participan como observadores. La mayoría de las lesiones son quemaduras con diferentes grados de severidad. Por tal motivo, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones. Recomendamos a la ciudadanía no permitir que nuestros menores manejen la pirotecnia solo. Sabemos que es parte de nuestra cultura, pero tenerle cuidado, ya que pueden ocasionarse algunos accidentes y esto es muy peligroso y puede costar la vida. Nieto Galicia señala que se imparten capacitaciones tanto a elementos de protección civil municipal como a los artífices de la pirotecnia sobre el cuidado y manejo de la misma. Hemos creado un esquema de capacitación, de cursos, de prevención, etcétera, y en el cual llevamos un camino muy estrecho con ellos y bueno, el resultado se ha dado, se hemos reducido bastante los accidentes en pirotecnia y bueno, también ahora haremos ese esquema que lo hemos estado trabajando también con ellos para aquellas fiestas patronales. La manipulación de cohetes, bombas de estruendo, cañitas, voladoras, luces de bengala o estrellas es potencialmente peligrosa, por lo que se recomienda activar estos artefactos en lugares abiertos, además de colocar firmemente en el suelo y sin apuntar a otras personas, animales o árboles. Nunca se debe encender en las manos ni dentro de un objeto como frascos, latas o botellas y en caso de no explotar, no tocarlo, deberá mojar y aléjate. Recuerda que extremar las precauciones y no subestimar los riesgos de los fuegos artificiales es la mejor manera de evitar contratiempos y accidentes durante las fiestas navideñas. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Aquí las recomendaciones y seguiremos insistiendo en que tenga precaución en el manejo de esta pirotecnia. En tanto, el Ayuntamiento de Santorum puso en marcha el operativo Venta Segura en el Tianguis de Pirotecnia del municipio. Vamos a tener aquí todos los detalles de la información. Les seguimos pidiendo, ponga mucha atención. El Ayuntamiento de Santorum puso en marcha el operativo Venta Segura en el Tianguis de Pirotecnia del municipio con el objetivo de brindar a la población que asiste a este lugar espacios seguros durante sus compras, informó la Presidenta Municipal, Berenice García Saldívar. Precisamente en el mes de diciembre incrementa la venta. Tenemos venta desde el lado del Arco Norte, los que llegan por autopista, perdón, por la carretera federal México-Veracruz. Entonces, la afluencia incrementa a partir del 1 de diciembre. A partir de esa fecha va a ser mayor. Entonces, ahí es donde nosotros estamos año con año, desde mi administración, implementando el operativo de Venta Segura. En este operativo, el municipio trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como con la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional. El Tianguis Pirotécnico que está en la entrada del municipio, por ambos lados, en el ramal que conduce a la entrada de la cabecera municipal. Ahí es donde mayormente se concentran. Es solamente reforzar el tema de seguridad, porque como lo mencioné, es una derrama importante de dinero. Debe de ser de cerca de unos dos millones de pesos. García Saldívar reiteró que los filtros de seguridad que se colocan en este espacio ofrecen a los lugareños y a la población que acude a comprar realizar sus actividades con tranquilidad. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Y continuando con nuestras recomendaciones de prevención, les recordamos que ya inician también las migraciones que hacen los peregrinos hacia la Ciudad de México por el festejo de la Virgen de Guadalupe. Así que también tome precauciones, todo con calma, con precaución, para no provocar accidentes siguiendo las recomendaciones de la seguridad. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este fin de semana las obras de la autopista Tepic-Compostela, la cual conectará directamente con Nuevo Nayarit, lugar que busca potenciar el turismo, informó el gobernador Miguel Ángel Navarro. Por medio de redes sociales, Navarro Quintero dijo haber recibido con mucho gusto al presidente López Obrador, que supervisa varias obras en la entidad. Una de ellas es la autopista Jala-Puerto Vallarta, que al ser unida a la autopista Tepic-Compostela, conectará en poco más de una hora al aeropuerto de Tepic y será la base para el desarrollo turístico e industrial de los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, agregó el gobernador. La precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo que estará encargado de coordinar una serie de diálogos con diversos sectores y con la sociedad, encaminados a elaborar el programa de gobierno y el plan de desarrollo que nombró como Diálogos por la Transformación. El grupo está encabezado por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien recientemente concluyó su encargo como representante de México ante las Naciones Unidas. Además, lo integran exfuncionarios, legisladores, exministros y académicos. Samuel García anuncia que retomará el cargo como gobernador, con lo que renuncia a la licencia que le otorga el Congreso Estatal. Al mismo tiempo informó que abandona la carrera por la presidencia de la República, iniciada hace 10 días. En un evento público en redes sociales, García Sepúlveda aseguró que no puede dejar a Javier Navarro como encargado de gobierno porque para aprobarlo el PRIAN me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Explicó a la ciudadanía que cuando se registró como precandidato del Movimiento Ciudadano, lo hizo pensando que al Estado le iba a ir mejor si él ganaba, pero antes de enfrentar el mínimo riesgo, prefirió asumir sus funciones. Sin embargo, el Congreso local dio a conocer que la licencia que otorgó a García Sepúlveda por seis meses sigue vigente y que si éste quiere quedarse ilegalmente en el cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral. Este lunes Movimiento Ciudadano podría discutir el tema de quién sustituirá a Samuel García Sepúlveda como candidato a las elecciones presidenciales de 2024, luego de que el gobernador constitucional de Nuevo León declinó su participación para volver a asumir su cargo como mandatario estatal. Este 4 de diciembre se llevarán a cabo 85 sesiones ordinarias de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC, así como la 26ª sesión del Consejo Nacional, las cuales ya estaban programadas y en las que es muy probable que dentro del orden del día se incluya el punto de quién será el sustituto de García. Según la convocatoria que ya emitió MC, los encuentros se realizarán el lunes a partir de las 11 horas en el Salón Olmeca del World Trade Center de la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Corazín Noticias. Les recordamos que nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Corazín Noticias, así como en nuestra página digital como www.sndigital.mx, donde encontrará toda la información y más de lo que le estamos presentando el día de hoy. Y ahora nos vamos a nuestro set de entrevistas con mi compañera Nelly Cervantes, ya que este día nos visita el titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Óscar Chicotén Calpérez. Adelante, Nelly, muy buenos días. Buenos días al comisionado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, efectivamente. Ya estamos de este lado del estudio en donde, bueno, en esta ocasión está con nosotros el doctor Óscar Chicotén Calpérez. Bienvenido, muy buenos días. Él es el comisionado estatal de arbitraje médico aquí en Tlaxcala. Muy buenos días. Nelly, buen día. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, en lo que va de este gobierno se han ejercido 5.200 millones de pesos en 3.744 obras de infraestructura, salud y muchos rubros en el gobierno. En esta dependencia, ¿dónde se encuentra ese recurso, doctor? Bueno, pues, queremos que nada agradecerle a todos los televidentes y comentarles que efectivamente el gobierno de la licenciada Lorena Cuberes Cisneros es un gobierno que ha sido muy eficiente y efectivamente la cantidad que se ha invertido precisamente en obra y en muchas de las dependencias que encabezan este gobierno es precisamente para eficientar los servicios. De manera muy concreta, en la parte de salud, pues, tenemos el problema ahorita, o más bien tenemos la obra que se acaba recién de inaugurar, ¿cómo se llama? La unidad de hemodiálisis. La unidad de hemodiálisis que recientemente se inauguró y que va a ayudar mucho a las personas que tienen problemas cardiovasculares, que es un problema que tenemos aquí en Tlaxcala. ¿En Tlaxcala es alto el número? Sí, tenemos una alta incidencia de problemas cardiovasculares que no se tenía la oportunidad de poder atender, que son tratamientos muy caros, muy pocos estados, muy pocas dependencias tienen ese tipo de unidades y afortunadamente con la visión que tiene la gobernadora, bueno, pues, se logró concretar esta unidad. Que va a ser de mucha utilidad para todos los tlaxcaltecas. También se ha estado invirtiendo mucho en eficientar la parte operativa de los servicios de salud ahora con lo del IMSS-Bienestar, que se están aplicando ahí casi 540 millones de pesos para eficientar todos los servicios de salud en todos los hospitales y en todas las unidades médicas también. También se está invirtiendo en equipo. Un problema que teníamos en todos los hospitales y en todas las unidades es la falta de equipo para precisamente prestar un servicio de mejor calidad. Ahorita se están implementando casi 7,800 nuevos equipos para todas las unidades. Y eso de alguna forma ayuda para que precisamente el servicio de salud sea más de mejor calidad. Se acaba de comprar uno de los equipos que solamente Tlaxcala tiene. Son muy pocos los estados que tienen este tipo de equipo. Un tomógrafo de muy alta tecnología es de los mejores a nivel latinoamericano. Y eso va a ayudar en mucho también para los estudios que muchos de los ciudadanos usuarios también requieren para que precisamente se diagnostiquen de manera temprana, de mejor manera, y consecuentemente se puedan atender. Entonces, estos son algunos de los logros que se tienen durante este gobierno que me parece que son muy importantes porque no se habían tenido en otros gobiernos. Y es algo que necesitamos reconocerle a la gobernadora porque es la visión que se refleja para tener precisamente los problemas de salud aquí en el Estado. ¿Cómo contribuye a la solución de controversias entre los usuarios esta dependencia en los servicios de salud? Nosotros normalmente ahorita lo que implementamos es que la comisión no era conocida a nivel de la ciudadanía y entonces lo primero desde que llegamos a la administración es crear un área de comunicación social para precisamente que conozcan la dependencia, lo que hacemos. Nosotros somos una entidad desconcentrada de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y nos encargamos precisamente de atender todas las quejas que tienen los usuarios en el Estado de Tlaxcala, en los servicios públicos como en los privados, y tratar de buscarles alguna solución tratando a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, tratamos de buscar la forma de que se resuelvan en nuestra dependencia. Entonces lo que venimos haciendo ahorita es primero que la gente conozca exactamente lo que hacemos en la dependencia y eso nos permita poder apoyar a toda la gente que tiene algún problema en este tipo de atención, primero que presenten las quejas y nosotros más adelante a través del personal especializado que tenemos ahí en la comisión poderles atender en la forma que le requieren. ¿Qué tipo de quejas son las que más llegan de pronto a su dependencia? Las quejas que se tienen es por mal trato hacia la gente. Ahorita tenemos un problema sobre el trato digno en la mayor parte de los hospitales y de las unidades médicas y entonces el área de nosotros también se encarga de capacitar a la gente sobre trato digno hacia los usuarios, a todo el personal. Se capacita prácticamente a la mayor parte del personal, tanto de hospitales privados como de los públicos, con la idea de que precisamente saldemos de esa situación que se tiene con los usuarios. Tenemos quejas también en la parte operativa, hay muchas quejas en las intervenciones quirúrgicas, muchas veces por el retraso, muchas veces ya en la parte operativa se tienen algún tipo de secuelas y a veces son algunas de las quejas que también se presentan en la comisión, donde a veces se acusa de negligencia o de daños hacia las personas en la parte operativa y eso es lo que nosotros a veces atendemos también ahí en la comisión, tratando de que la mayor parte de las veces se lleguen a conciliar todos los problemas de salud. Y también a veces se tiene que hacer algún tipo de peritaje, cuando a veces entre los usuarios y el personal médico cuando llega algún tipo de acuerdo inicial, nosotros hacemos peritajes no directamente a la comisión, lo hacemos a través de la CONAMED. Nosotros tenemos un convenio firmado con la CONAMED, ellos nos apoyan para hacer este tipo de... ¿La CONAMED es...? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ah, ya, ajá. Es una dependencia a nivel nacional que rige a todas las comisiones a nivel estatal y nos permite que ellos nos apoyen para este tipo de peritajes y se puedan resolver de mejor manera todo este tipo de conflictos que logramos tener ahí en la comisión. ¿Es alto el índice de quejas en comparación a otros estados? Sí, pues estamos en un término promedio. Tenemos alrededor de unas 50 quejas que llegan directamente a la comisión para tratar de resolver los problemas que se tienen con las unidades médicas, aunque la mayor parte de las actividades que nosotros desarrollamos tienen que ver con las gestiones inmediatas. Las gestiones inmediatas se relacionan con aquellas gentes que tienen problemas en la atención médica, ya sea porque se retrasan mucho a veces las referencias que les dan, se retrasan mucho las intervenciones, a veces hay gente que se le retrasan las cirugías programadas hasta 3, 4 veces y entonces nosotros tenemos que intervenir para tratar de que a todas esas gentes se les atiendan. Ahorita nosotros tenemos un convenio firmado con la CONAMED para apoyar a la gente que requiere de cirugías mayores y que no se pueden realizar aquí en el estado de Tlaxcala. ¿Los canalizan? Los canalizamos. Nosotros hacemos la gestión para mandarlos, por ejemplo, a los institutos a nivel nacional, el de cancerología, el de neurología, el INER, todos esos nosotros mandamos ese tipo de apoyos. ¿Ustedes también fungen entonces como canalizadores? Nosotros también somos, exactamente, nosotros facilitamos el traslado a todas esas unidades con el propósito de que todos los amigos se puedan de alguna forma atender de la mejor manera posible y acabamos de firmar también un convenio nacional entre los comisionados de la región centro de las comisiones estatales que lo conformamos Puebla, Hidalgo, Morelos, el Estado de México, Guerrero, Veracruz y nosotros firmamos el convenio de apoyo hacia la gente que pueda tener algún problema de salud en todos estos estados inicialmente. El propósito es de que les apoyemos porque nos han llegado algunas gentes que han tenido, por ejemplo, accidentes en algunos otros estados. Y la gente se ve desprotegida porque no saben a dónde acudir para que se les atienda. Nosotros a través de este convenio lo que tratamos de hacer es que las gentes donde se encuentren, si por alguna situación presentan algún problema de salud, algún accidente, nosotros les podamos apoyar de mejor manera a través de este convenio y lo que pretendemos es que se haga eso también a nivel nacional. Recientemente nosotros acabamos de atender el Consejo Nacional de Arbitraje Médico aquí en Tlaxcala. Uno de los propósitos es precisamente de que ese tipo de convenios lo extendamos a nivel nacional y entonces tengamos ese tipo de apoyo a nivel nacional en todos los estados. Donde se tenga algún problema de algún amigo se pueda facilitar la atención y eso ayude a las gentes que en el momento requieran de los servicios médicos. ¿Qué logros tuvieron en ese Congreso? Se implementó un nuevo modelo de arbitraje médico. El modelo que actualmente tenemos lleva 26 años que no se le ha hecho ninguna modificación. Ahorita lo que pretendemos a nivel nacional es que precisamente las comisiones tengan un impacto más cercano en la atención médica de todos los estados. Nosotros, aparte de lo que ya comentamos, nos encargamos de hacer capacitaciones del personal de todos los hospitales, de todas las unidades médicas, pero también hacemos recomendaciones y hay muchas veces que las recomendaciones no se atienden. A veces, por ejemplo, cuando se tiene alguna muerte por alguna situación, hacemos un análisis exhaustivo de todo lo que pasó en este tipo de eventos adversos que se llegan a presentar y emitimos alguna recomendación hacia los hospitales donde muchas veces se da este tipo de problemas. El asunto es que a veces se llegan a las recomendaciones y no se hace caso a lo que nosotros comentamos. Entonces, lo que pretendemos es que ahorita las comisiones jurídicamente pueden ser diferentes para que estas recomendaciones, incluso estén en carácter obligatorio, con el ánimo de mejorar la calidad de la atención médica en todos los hospitales. Entonces, ahorita hemos hecho un recorrido por todos los hospitales y nos falta un poco resolver el asunto de las políticas sobre seguridad del paciente y es algo que ahorita venimos atendiendo. Aquí había una muy buena respuesta del secretario de Salud para atender este problema porque es algo que nos hace falta, no aquí en el Estado de Tlaxcal, es un asunto a nivel nacional. La gobernadora está muy interesada en que los servicios se eficienten y entonces precisamente lo que tratamos es de contribuir para que los hospitales sean seguros y efectivamente no tengamos problemas de los eventos adversos como los que recientemente han ocurrido en algunos hospitales particulares. Y lo que pretendemos es que la salud de todos los tlaxcaltecas se dé en las mejores condiciones posibles también. Así es. Doctor, en la gestión, en cuanto a la gestión de arbitraje médico, pero de veterinarios. Sí, afortunadamente nosotros somos pilares en esto. Somos el primer Estado que implementa un departamento de arbitraje médico veterinario. Eso por propuesta del Congreso del Estado y también con la visión de la gobernadora para atender esta petición. A partir del próximo año se va a implementar un área en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Es un departamento precisamente que se va a encargar de la atención de las quejas hacia los animalitos aquí en el Estado. Entonces se crea el área, se va a contratar un médico veterinario, se va a contratar un auxiliar de apoyo a esta área también. Y a partir del próximo año vamos a atender también las controversias que se generan aquí en el Estado del trato que se le da a todos los animalitos y en relación a las quejas que se tengan con los veterinarios también. Es un programa que apenas se va a implementar, lo estamos afinando todavía, pero es algo que seguramente va a ser de mucha utilidad porque creo que tenemos que proteger a todos los seres vivos también aquí, no solamente aquí en Tlaxcala, creo en todo el mundo. Entonces es algo que Tlaxcala es pilar, eso es algo que se comentó también recientemente aquí en el Consejo que tuvimos, les pareció muy bien a la mayoría de los comisionados del país y es algo que seguramente se va a extender a los demás estados de México. Doctor, ¿proyectos para el próximo 2024? Ahorita lo que estamos, nos surge mucho el asunto de la atención, del mejoramiento de la calidad de la atención en todos los hospitales. Ahorita vinimos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud y con todas las dependencias que se encargan precisamente de la parte normativa, también de los hospitales, para eficientar los servicios de salud. Ahorita hoy precisamente vamos a tener una plática con los de COEPRIS para afinar el asunto también de mejorar las condiciones de los hospitales particulares y también de los hospitales públicos, tratar de hacerlos más eficientes también para que precisamente no tengamos muchas veces los malos tratos que se tienen en todos ellos y también mejorar las condiciones de atención, mejorar la calidad de los medicamentos, los insumos, los medicamentos, la cobertura de los hospitales con el personal necesario para que no tengamos problemas en la atención de la gente y eso nosotros estamos contribuyendo mucho para que precisamente suceda aquí en Tlaxcala. ¿Se puede decir que ya es un compromiso cumplido, doctor? Sí, yo creo que sí. Lo que se ha logrado es una parte muy importante. Nosotros, cuando se tomó la administración, cuando tomó la licenciada Lorena Cuellar, los sistemas de salud los dejaron prácticamente desmantelados. Es algo que notamos cuando ha sido la pandemia de COVID. Los hospitales no tenían personal. Creo que debemos recordar que ahí se tuvo que improvisar a médicos generales para capacitarlos y para que pudieran atender a la gran demanda que se tenía en ese entonces de gente con este problema del COVID. Afortunadamente, ahorita hay una mayor cobertura de todos los hospitales. Creo que estamos conscientes y sabedores que ha venido contratando más personal en todas las unidades, entre ellos a muchos médicos especialistas cubanos, que de alguna forma vienen fortaleciendo la atención en el sistema de salud en Tlaxcala. Ahorita el nuevo modelo de atención médica que afortunadamente firmó nuestra gobernadora, fuimos el segundo estado en firmarlo y somos los más avanzados en esta transición, bien de tener un enfoque más de atención y de fortalecimiento al primer nivel de atención médica, que es algo que nos va a ayudar en mucho, porque el problema que tenemos en todo el sistema de salud es que nos están rebasando las complicaciones de los padecimientos crónico-degenerativos. El modelo que nos dejaron, los que dejaron el gobierno, pues fue un modelo que no atendió la parte de la salud pública, la parte de la promoción, la parte de la medicina comunitaria. Fue un modelo que se concretó, atender la parte curativa, se implementaron algunos paquetes para atender nada más al personal, sin que fuera una atención completa, porque nada más eran algunos padecimientos los que consideraba este tipo de programas de salud. Y eso no ayudó en mucho para mejorar la salud de todos los mexicanos. Incluso el gobierno se deslindó de la responsabilidad en ese entonces para atender los problemas de salud. Y la salud fue algo que las familias tuvieron que pagar, que tuvieron que desembolsar, con todo lo que en su momento implicó para todas ellas, porque mucho del recurso que tenían lo tuvieron que invertir para atender sus problemas de salud. Hoy sabemos que el gobierno que encabeza la licenciada Lorena, bueno, pues adquirió nuevamente la responsabilidad a través de los servicios federalizados con los que se firma hace casi ya dos años este convenio de colaboración. Y lo que se pretende es atender de manera gratuita a prácticamente todos los tlaxcaltecas. Ahorita tuvimos la cifra récord de que el año pasado se realizaron más de 15 mil cirugías de manera gratuita. Y eso es algo que nunca se había realizado. Se hicieron más de 50 mil masografías y ultrasonidos. Y eso hace que Tlaxcala sea la segunda entidad con menor problemas de cáncer de mama. Entonces, todo eso laguna. La implementación de la atención a través de las clínicas del IMSS y del Star atendieron a más de un millón 600 mil gentes. Y esto, todo eso fortalece el sistema de atención médica de Tlaxcala, que es algo que no se tenía. Entonces, creo que los logros son muy importantes. Han sido importantes, claro. Muy importantes y es algo que en otro momento no se había logrado. Doctor, en tres palabras, defíname estos dos años de gobierno. Gobierno eficiente y humano. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias al doctor Oscar Chicotén Calpérez, que estuvo con nosotros, comisionado estatal de arbitraje médico. Gracias, doctor. Regresamos con más información. Adelante, Edith. Gracias, Nelly. Excelente día. Y nosotros le invitamos para que nos acompañe en la emisión vespertina de Corazón Noticias, ya que este día nos acompañará la titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado, Eréndira Cova Brindis, quien también nos informará sobre las acciones de la dependencia a su cargo que ha realizado durante la administración actual. Además, en la emisión nocturna, mi compañera Nelly Cervantes entrevistará al secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, quien también nos informará sobre los avances que registra el Estado a dos años de que la gobernadora Lorena Cuellar asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo. Así es que lo invitamos. Acompáñenos en punto de las tres de la tarde. No lo olvide. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Para este lunes en el estado se prevé una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 8, con cielos nubosos con probables precipitaciones. Tome sus precauciones al salir de casa. Regresamos. Continuamos. En corto. En corto, registra avance del 90% construcción del albergue para familias de pacientes en la Ciudad de la Salud. Se prevé en culminar las obras antes de fin de año. Inicia formalmente el proceso electoral 2023-2024 en el estado. Se elegirán 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad. Asisten cientos de personas a la 19ª edición de la Feria del Taco de Canesta en San Vicente, Chilo Xochitla. Se repartieron más de 50 mil tacos. Supervisa Presidenta Andrés Manuel López Obrador avance de la autopista Tepic-Compostela. Conectará directamente con Nuevo Nayarit, lugar que busca potenciar su turismo. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Corazín Noticias. Y retomamos la información, ya que este fin de semana inició formalmente el proceso electoral 2023-2024, donde se elegirán 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad. Aquí los detalles de la información. Con la presencia de representaciones de los partidos políticos, este sábado 2 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de inicio del proceso electoral 2023-2024, acto que encabezó el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emanuela Vila González, así como consejeras y consejeros electorales de dicho órgano. En sesión solemne realizada en el ITE, los seis consejeros electorales y los 11 representantes de los partidos políticos recordaron que este proceso tendrá su momento culminante el 2 de junio del próximo año, fecha en la que más de un millón de tlaxcaltecas elegirán, mediante voto libre y secreto, a 793 representantes que ocuparán igual número de cargos, 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos y las titularidades de 299 presidencias de comunidad. El día de hoy celebramos la sesión solemne que marca la ley y el reglamento de sesiones de este Consejo General, en donde todos tienen el derecho de participar como en cualquier tipo de sesión. Y bueno, pues las posturas de manera, digamos, consuetudinaria que se hacen en este tipo de sesiones o incluso también el día de la jornada electoral, pues tiene que ver propiamente con el posicionamiento y la visión que tenga las y los consejeros, incluido su servidor y también las representaciones de los partidos políticos. Ávila González profundizó que este es un momento propicio para refrendar, desde la autonomía del organismo, la disposición al diálogo y trabajo en conjunto con las y los actores políticos. Exhortarlos a que se observe lo que establece la ley con la que estamos trabajando dentro de este proceso electoral que desde luego acaba de anunciarse. Ustedes escucharon aquí que hay reclamos, algunas representaciones entre sí, pues bueno, lo que nosotros aspiramos a que haya civilidad y que, bueno, que impere el principio de legalidad, no nada más para los actos de la autoridad. Pero también todos los partidos políticos deben respetar las mismas normas con las que están iniciando este proceso electoral. Por último, destacó que a través de una planeación y ordenada ejecución temprana de actividades, ha permitido al ITE contar con el primer paquete de diseños de materiales y documentos electorales validado por el Instituto Nacional Electoral. Además, se inició la construcción del programa de resultados electorales preliminares, para el cual ya se formó una instancia interna y el Comité Técnico Asesor, Cotaprep. Decidimos en la sesión anterior que el sistema fuera suministrado por un tercero, entonces vamos a proceder a realizar un procedimiento de adjudicación para que las empresas que a nivel nacional han mostrado efectividad en el desarrollo de estos sistemas, en los diferentes OPLES, puedan venir a concursar y, bueno, con las bases de la ley de adquisiciones puedan resultar adjudicados. Cabe mencionar que durante el proceso electoral se elegirá a la persona titular de la Presidencia de la República 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gobernaturas, una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1,403 ayuntamientos, 299 presidencias de comunidad, 16 alcaldías y 22 juntas municipales. Con información de Marían Gómez, Coracid Noticias. Este 1 de diciembre se instaló el Consejo Distrital 01 en Napisaco. En su mensaje, Andrés Corona Hernández, consejero presidente del Consejo Distrital 01, señaló que con la instalación del órgano colegiado inicia formalmente el proceso electoral en el ámbito distrital. Señoras y señores consejeros electorales y representantes, Tlaxcala y México necesita personas comprometidas con la democracia. Estar en este Consejo Distrital nos brinda la oportunidad de dar lo mejor de cada uno de nosotros para que el 2 de junio próximo ofrezcamos resultados que se espera de todos los consejos electorales en el país. Finalmente, debe ser aspiración dejar la democracia instrumental para hacer realidad lo que establece la Constitución, que se convierta en una forma de vida. Y el mismo viernes el Instituto Nacional Electoral instaló las juntas distritales del Estado de cara al proceso electoral 2023-2024. Conforme a lo dispuesto por los artículos 76 y 78 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este viernes primero de diciembre se instalaron las juntas distritales 02 y 03 del Instituto Nacional Electoral con sede en Tlaxcala y Zacatelco, mismas que habrán de encargarse del desarrollo del proceso electoral 2023-2024. En la sesión, el presidente del Consejo Distrital 03, Óscar del Cueto Morales, tomó protesta a las y los integrantes de este consejo en presencia del vocal ejecutivo del INE en la entidad Jesús Lule Ortega. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, por todo lo anterior y para que esto suceda debemos organizar este proceso electoral con la mayor calidad posible, tomando en consideración las circunstancias que nos rodean. Es un reto mayúsculo, pero no imposible. Haremos lo que sea humanamente viable de manera profesional, respetando nuestras leyes y los principios rectores de esta gran institución. Vivamos y defendamos la democracia. Muchas gracias. Asimismo, en la Junta Distrital 02 con sede en la capital tlaxcalteca, el presidente del consejo, César Laracano, remarcó que las y los integrantes de este organismo se conducirán con apego a la ley en el desarrollo del proceso electoral. Con esta sesión se inicia el proceso electoral concurrente en el 02 Distrito Electoral Federal conforme lo establecido por las constituciones tanto federal como local en que se elegirán a la persona titular de la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1.803 ayuntamientos, 299 presidencias de comunidad, 16 alcaldías y 22 juntas municipales. Ambas juntas distritales refrendaron su compromiso de conducir el desarrollo del proceso electoral 2023-2024 con estricto apego a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad. Para Coracit Noticias, Marian Gómez. Es momento de hacer una pausa más, no se vaya, le tenemos más información local, cultural y por supuesto los deportes con Giovanni Valdez. Regresamos. Si usted viaja este lunes a la Ciudad de México, tome en cuenta que el programa hoy no circula suspende el tránsito de vehículos con engomado amarillo con último número de placa, 5 o 6. Tome sus precauciones y evite ser multado. Regresamos. Breves internacionales. Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo en Filipinas tras la explosión de una bomba durante una misa católica. La explosión se produjo por la mañana durante el servicio en el gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao, en Marawi, la mayor ciudad musulmana del país. Los funcionarios de seguridad sugirieron que el ataque podría haber sido una represalia por una serie de operaciones militares llevadas a cabo en los últimos días contra grupos islamistas. El viernes, las Fuerzas Armadas de Filipinas lanzaron un ataque aéreo que mató a 11 combatientes islamistas de la organización Daula Islamilla Filipinas. El presidente Ferdinand Marcos condenó el ataque y lo atribuye a terroristas extranjeros. Y la universidad también condenó el acto de violencia, suspendió las clases y reforzó la seguridad en el campus. Tiempo Extra Continuamos con más información y ya se encuentra con nosotros Giovanni Valdés. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal le dices amigos del auditorio? Vamos a hablar de boxeo y es que la Escuela Municipal de Apisaco mantiene actividades y sobre todo fomentando esta disciplina. La Escuela Municipal Exboxeadores de Apisaco cerrará este 2023 con intensa actividad sobre el cuadrilátero. Serán diferentes municipios del territorio tlaxcalteca donde pugilistas de este centro boxístico y otros más se enfrenten sobre el cuadrilátero amateur. Así lo informó la entrenadora Delia, la japonesa López. Hacen un torneo aquí en Teclas que lo hacen en diciembre o invitaciones, tenemos invitaciones ahora por lo de diciembre, 12 de diciembre por el Día de la Virgen. Se me juntó ahora sí la chamba, tengo en Zacatelco unas funciones que tenemos que ir a participar allá en la Tlacola Santa Zacatelco para el 12 de diciembre. Estamos invitados, ya tenemos por ahí nuestro programa. Y en más información con el fin de mantener nivel de competencia la Asociación de Balormano continúa con las actividades de la Liga a 7 metros. Este fin de semana celebraron segunda edición en ella participaron equipos de Tlaxcala, Teorocholco, entre otros con partidos sabatinos que buscan darles fuegueos a los preseleccionados. Y en otro tema culminó la participación de la tlaxcalteca Moramay Ramos Flores en el Campeonato Panamericano de Disco Volador de Clubes que se celebró en Punta Cana República Dominicana. Participó con el equipo femenil Malaki. La competencia fue grata. Experiencia para la jugadora que ahora de día buscará un lugar en la selección nacional. En otro tema la Malintzi recibió a los intrépidos corredores que participaron en la segunda edición del Board and Run Malintzi carrera con obstáculos y retos en la montaña tlaxcalteca. Destacó entre los ganadores la atleta tlaxcalteca Mitzi Morales que ganó la categoría 30 a 34 años en la rama femenil. En la categoría Open el triunfo fue para Ariana Flores de Querétaro y Ciro Pérez del Estado de México. Hablemos de fútbol porque Quiana Palacios tiene una habilidad única para leer el juego en la cancha y concretó los ataques de gol. La ariete fue vital para que México consiguiera su pase directo a la Copa Oro W2024 al marcador con un doblete en la victoria 3-0 ante Puerto Rico y así el conjunto tricolor aún puede presumir el invicto bajo el mando del técnico español Pedro López. Y hablemos de fútbol porque semifinalista pasó firme América consiguió avanzar a la siguiente ronda superando 2-0 a León con una actuación que fue de menos a más en otro resultado el atlético San Luis dio la sorpresa en estos cuartos de final al sorprender y eliminar a Monterrey un equipo global de 2-1 y este fin de semana también el equipo de Chivas así como el equipo de Puebla sucumbieron en esta búsqueda de ir a la fase semifinal los eliminó Tigres y Pumas y ellos estarán disputando la otra llave semifinal esta es la información deportiva excelente día regreso contigo Edith gracias Giovanni excelente inicio de semana y le comentamos que este fin de semana se realizó la decimonovena edición de la Feria del Taco de Canasta en San Vicente Silosocitla aquí los detalles Cientos de visitantes abarrotaron la plaza principal de la comunidad de San Vicente Silosocitla del municipio de Nativitas para celebrar el 3 de diciembre la decimonovena Feria del Taco de Canasta 2023 pues no quisieron perderse la oportunidad de degustar este platillo 100% tlaxcateca el cual ha logrado alcanzar reconocimiento y popularidad a nivel local e internacional al evento asistió la secretaria de turismo del estado Josefina Rodríguez Zamora quien en su mensaje aseguró que hoy Tlaxcala es referente por este platillo pues por primera vez la secretaría desde hace un año tiene contacto con el comité organizador como verán todo el tema de la pintura estamos iniciando con rutas mágicas de color embelleciendo nuestra comunidad pero sobre todo siempre llevamos el taco de canasta referente a todos los eventos internacionales que tenemos y justamente en seguir dando a conocer el taco de canasta y además donde se origina y que el taco de canasta con forra azul es de Tlaxcala en esta ocasión aproximadamente 160 taqueros prepararon cerca de 60 mil tacos de canasta los cuales tuvieron un costo de recuperación de 10 pesos la orden donativo que servirá para dignificar este famoso platillo y además será utilizado en mejoras públicas de la misma comunidad comentó Mireia Tecpa Méndez integrante de la comisión organizadora de la feria es ha sido un trabajo ya de más de medio año estar coordinando con secretaría de turismo que la verdad es que nos abrió mucho las puertas fueron muy accesibles nos apoyaron muchísimo y a partir de ahí empezamos a organizar empezamos a ver también invitamos este año a un pool artesanal que hace años pasados nunca se había invitado pues quisimos que tal cual los taqueros tuvieran el espectáculo porque son ellos es el taquito de canasta los sabores de los tacos son diversos los hay de chicharrón de adobo de papa o frijol acompañados de su rica salsa verde martajada con mucha cebolla y cilantro Alex Pérez Hernández mencionó que su familia se dedica desde hace 35 años a la elaboración del taco de canasta por lo que aseguró que los originales se elaboran en San Vicente Chilo Xotitla desde 1945 sin duda alguna la comunidad de San Vicente Chilo Xotitla en Nativitas continuará siendo un referente en México y el mundo con sus ricos tacos de canasta desayuno obligado de muchas y muchos para Coracid Noticias Marian Gómez muy rica nuestra gastronomía hasta aquí la información le agradecemos nos haya acompañado y le reiteramos la invitación para la segunda emisión y conocer de viva voz de los titulares de las Secretarías de la Función Pública y Desarrollo Económico lo realizado en estos dos años de administración le agradecemos que tenga excelente inicio de semana Coracid Noticias presentó de la Función Pública de la Función Pública de la Función Pública de la Función Pública de la Función Pública